Bienvenido a ti. Salve al Señor y suscríbete al canal para que te llegue el nuevo video. Vamos, Halili. Esto es solo una perdida de tiempo. Esto es solo una perdida de tiempo. Aظن أنك فقط تضيع وقت. Supongo que solo estás perdiendo el tiempo. Supongo que solo estás perdiendo el tiempo. No te ضيع wakti. No me hagas perder el tiempo. No me hagas perder el tiempo. ¿Sabes que estoy ocupado? ¿Sabes que estoy ocupado? No me hagas perder el tiempo. ¿Sabes que estoy ocupado? No me hagas perder el tiempo. Estoy haciendo mi trabajo ahora. Estoy haciendo mi trabajo ahora. Tal vez podamos hablar más tarde. Tal vez podamos hablar más tarde. No me hagas perder el tiempo. No me hagas perder el tiempo. No me hagas perder el tiempo. Me gustaría saber eso. Me gustaría saber eso. ¿Tú no sabes nada de mí? Tú no sabes nada de mí. ¿Tú no sabes nada de mí? Tienes que entender eso. Tienes que entender eso. Tienes que entender eso. Siento lo mismo. Seyecono ذلك mذهla. Eso sería sorprendente. Eso sería sorprendente. Puede que te arrepientas. Puede que te arrepientas. Puede que te arrepientas. Puede que algún día te arrepientas. Puede que algún día te arrepientas. Puede que 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 te arrepientas. Tengo algo que decirte ¿No sabes de lo que estás hablando? No sabes de lo que estás hablando ¿No eres elegible para esto? ¿No eres elegible para esto? Tienes que mejorar tus habilidades Tienes que mejorar tus habilidades Eres mi mejor amigo Eres mi mejor amigo Te deseo lo mejor siempre Te deseo lo mejor siempre Llamame cuando llegues a casa Llamame cuando llegues a casa Esperaré tu llamada Esperaré tu llamada Esto se ve muy bien Esto se ve muy bien ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tienes en mente? ¿Lدي شيء ما لأقوله لك? Tرجmla en la descripción ¿Lدي شيء ما لأقوله لك? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tienes en mente? Y el mensaje Te daré una bebra Ser insecticimales Están en mente ¿Y tú? Si te ac comedices